En Guerrero, se han registrado 31 incendios forestales con más de 19.000 hectáreas afectadas, más del doble que la superficie sinestrada el año pasado, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Hasta el momento, se han registrado 24 incendios en lotes baldíos, 64 incendios suburbanos, así como 6 en basureros. Son 19.262 de tipo forestal las que han sido consumidas por el fuego. Teníamos en 2023 5.464 hectáreas contra 19.000 que ya se iban ahorita en lo que va de esta temporada, en 2024. Acapulco, es el municipio que encabeza la lista con 9 incendios, seguido de Cuyuca de Benítez con 4. Atenango del Río, es el municipio con el mayor número de hectáreas afectadas con 995 y apenas 3 incendios. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil pidió a los ciudadanos no realizar quemas de basura para evitar que se propaguen las llamas. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.